Para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando lista. Muy bien, entonces en estos momentos se va a proceder a pasar la lista para proceder con la votación. Escuchemos. La mesa directiva le hace llegar un afectuoso saludo a la congresista Silvana Emperatriz Robles Araujo, quien cumplió años el pasado lunes 6 de noviembre. Felicitaciones. Así mismo, así mismo, saludamos a los congresistas Kelly Roxana Portalatino Ábalos y José Daniel William Zapata, quienes cumplen años hoy jueves 9 de noviembre. Feliz cumpleaños, señores congresistas. Señores congresistas, estamos pasando lista. Muy bien, entonces en estos momentos se está procediendo a pasar la lista para posteriormente conocer la votación de los congresistas. Recordemos que como es un proyecto de resolución legislativa, no requiere de segunda votación. Es decir, una vez que culmine de marcar la asistencia a los congresistas, va a haber una sola única votación y no va a haber una, como en los proyectos de ley, dos votaciones. Así que vamos a esperar un poco más a que culmine de marcar asistencia a los congresistas. Asistencia cerrada. Escuchemos. Ha registrado su asistencia 109, señores congresistas. Al voto. Muy bien, entonces en estos momentos se está procediendo a votar. Muy bien, entonces en breve vamos a conocer el resultado del Congreso. Si es que va a salir o no, la presidenta de Inersiria, Boluarte Sedarra, a Estados Unidos de Norteamérica para participar en el foro APEC. Muy bien. Cierre de votación. Escuchemos. Votación cerrada. Han votado a favor 56, señores congresistas. 44 en contra. 5 abstenciones. Más a favor. Heidenger, Cixia, Zeta, Córdoba, Julón y Magaly Ruiz. En contra. Dávila, Atanasio, Acuña, Héctor y Limachi. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza a la señora presidenta de la República para salir del territorio nacional del 14 al 18 de noviembre del año 2023. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere de segunda votación. Señores congresistas, se pone en conocimiento de la representación nacional que se ha presentado la moción de orden del día 89-27. Segunda moción de censura al ministro del Interior, señor Vicente Romero Fernández. Se dará el tratamiento que corresponde de acuerdo al artículo 86 del reglamento del Congreso de la República. Señor relator, siguiente tema. De la Comisión de Economía, proyecto de ley 835, se propone establecer medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MIPE. La Junta de Portavoces, en sesión del 7 de noviembre de 2023, acordó la ampliación de agenda. Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Economía. Señores congresistas, tiene la palabra el congresista Revilla Villanueva, presidente de la Comisión de Economía, hasta por 10 minutos. Muy buenas, muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio saludable a toda la representación nacional. La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera ha aprobado por unanimidad en la decimocuarta sesión ordinaria de fecha 1 de marzo del 2023, el dictamen recaído en el proyecto de ley 835-2021-CR, que propone la ley que establece el medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las MIPE. Fundamentos del dictamen. 1. El presente dictamen tiene como objeto establecer medidas extraordinarias complementarias en materia económica y financiera orientadas a promover la dinamización de las inversiones en apoyo de las MIPE, estableciendo un medio alternativo para otorgar garantías en procesos de contratación en el marco del sistema nacional. Fundamentos del dictamen.